Hace mucho tiempo, en un país lejano, vivía una reina muy poderosa de nombre Bobinel. Voy mucho a misa y nunca me cambio de cabeza. Bobinel tenía como enemigo a Gripando, rey de un reino vecino. Desde Zamora a León, gripo por toda Castilla. Se pasaban el día disputando acerca de cuál de los dos fundía más y mejor. Según las últimas estadísticas, en lo que va de año he fundido a 33 súbditos más que tú. No te gripa, pero yo además he arruinado el sistema ecológico de mi reino. Voy a un ritmo de 15 incendios al día. Vas de Colombia, gilibatios, porque yo el estrocuto a 25 funcionarios por hora. Y mis asesores me han asegurado que pueden aumentar el ritmo de fundición a 35 por hora. Pues yo he contaminado el estanque de palacio con residuos nucleares. Y yo, mentecátodo, he constituido un ministerio de estímulo a la corrupción. Yo he hecho algo peor. He constituido un ministerio de cultura. ¡Manchas Castilla! No se tomó Zamora en una hora. ¡El abaudios! ¡Soplavatios! Memotécnica, bobina, minusvoltios. Voy siempre a misa y nunca me cambio de cabeza. Desde Zamora a León, gripo por toda Castilla. Mando súbditos al paredón o los aso a la parrilla.